Hola Marcos, re todo el día, ¿quieres ganarte 50 euros? ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Vale, pues tienes que hacer lo que yo te le diga, ¿vale? Vale. Tienes que intentar que a mí no me salga el truco, ¿vale? Venga, tienes que unir tus dedos, tus dos manos, venga, crúzalos, así. Y ahora tienes que ponerlo en forma de pistola, así. Y ahora tienes que abrir, separar estos dos, pero solamente esos dos, ¿vale? Así. Y solamente yo, con un movimiento, sin tocarte, ¿vale? Voy a hacer que tus dedos se unan. ¿Tú crees que lo consigo? Si no lo consigo, ganar los 50 euros. Si lo consigo, pierdes, ¿vale? Estás atento, que voy, ¿eh? Venga. ¿Qué haces? ¡No me sale! ¡No me ha salido, Marco! ¿Se te han cerrado? ¡Ah, pues entonces tira dios los 50 euros! Se me iba cerrando. ¡Echaba así y iba... ¡Oh, adiós! ¡50 euros, adiós!